Quiero gritar Quiero implorar Y ya no puedo Tanto sufrir Tanto llorar Por ti Siento latir Tu corazón Cerca del mío Oigo tu voz Y tú no estás Dime por qué Y al escuchar Tu dulce voz Renace mi alma Vuelvo a creer Que existe amor Y tú Quiero seguir Soñando en ti Porque te quiero Quiero creer Que nunca más Ya tú te irás Pero al mirar La realidad Mi alma llora Tú ya no estás Y nunca más Yo te veré Vuelvo a sentir Soledad Dentro de mi alma Tú ya no estás Cerca de mí ¿Por qué? Oigo tu voz Que me dice Te espero Te espero Quiero morir Para unirme A ti No puedo más Soportar esta pena Tan honda Al escuchar En mi soledad Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz